Para vosotros, ¿cómo va a terminar el partido? Yo creo que va a ganar España y bien, además. Va a ganar muy bien. ¿De cuánto a cuánto? Yo digo 2-0. 2-0. ¿Y va a España para la final? La final contra Holanda. Además, tú me voy, el día 9. Me voy a Sudáfrica. Tú no vas a Sudáfrica. Entonces, contra Holanda, ¿y de cuánto va a ganar? Vamos a ganar en penaltis. Vamos a ganar en penaltis. Si va a meter Piqué, el penalti que nos va a dar la victoria. ¡Piqué! ¡Piqué es más grande!